El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de par, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo y se palpa y se siente y hay quien puede verlo y hace que te despiertes y pienses en él y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar y sueñas y te des y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva detrás y de pronto te alta, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentir que te quemas, te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de mil universos y te lleva la gloria y te entrega la tierra y te mira y te ve y piensa y piensa.